El problema no es que duela El problema no es lo que hace El problema es que lo digo El problema no es que digas Y como deshacerme de mi si no te tengo Como arrancarme de mi si estas tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo otro Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue barrancó Como encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Si no te invito Como arrancarme de mi si estas tan lejos El problema no fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no llevo El problema no es que dices El problema es que tú no sientas la pista El problema no es que juegues El problema no es que es que el vino ¡Va! Dejemos claro en el principio que estoy aquí para lo que a ustedes se les dé la gana hoy. Lo poco que queda de mí es todo de ustedes esta noche. Vivo, vivo, lo que se dice es vivo, no es ese que anda por ahí respirando. Estar vivo es golpear la roca hasta que se convierta en arena, es intentar un pecado de vez en cuando, es equivocarse. Cualquiera respira, Donald Trump respira. Estar vivo, vivo de verdad es estar aquí para intentar algo, no sabemos qué, pero intentarlo. ¿Están listos para empezar? ¡Va! 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 Para seguir mía para los pecadores de suena! ¡Va! Ahora sí, tiraré una vez por todas al amor de su hijo. Lo hizo de la peor manera que existe para encontrarlo, y es con prisa. Y entonces le pasó lo que amablemente me Muchos de nosotros salió a la calle a buscarlo y lo confundió con el primer pelotudo que pasó por ahí. Ella sabía que no era él, pero se hizo la idea de que en el camino lo podía ir cambiando de a poquito. Trató de engañarse a ella misma y decidió entrarle al protocolo, mandó invitaciones, fueron a un lugar de arquitectura barroca, se pararon frente a un tipo que se vestía extraño, los vio a los ojos y les dijo una frase y una historia que bien podría parecerse a esto. Hasta que la muerte nos separe, les dijo el padre Arturo a quemarropa, que sea Dios desde hoy quien nos ampare, no habrá más besos de otros en la boca. Firmaron como propiedad privada, los besos, el sillón y los cubiertos, La costumbre desde hoy ya está instalada, el señor azar y el sombre muerto, hasta que la muerte nos separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, Bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado. Firmas que asustaron el futuro, planes que también se acostumbraron, Mentiras que otra vez diciendo juro. No, sueños, sueños, que se van, como llegaron, hasta que la muerte nos separe. La piel que se acostumbre a la costumbre, Los sueños que no sueñen demasiado, Los jueves a ir al súper por legumbres, Y el sexo mucho más civilizado, Ya vendrá par en tela pa' animarse, Aumenta el personal corporativo, Más tardan en llegar que en retirarse, Con una lista enorme de adjetivos, Hasta que la muerte nos separe. Lunas que de miel se empalagaron, Cuartos de motel abandonado, Bocas que antes tanto se besaron, Cuerpos que olvidaron el pecado. Firmas que asustaron el futuro, Planes que también se acostumbraron, Mentiras que otra vez diciendo juro. Los sueños, sueños, que se van, como llegaron, Hasta que la muerte nos separe. Cierre. No, no, no. Vrada, no. No, no. No, no. ¡Gracias!